Hola. Es que era la pregunta. No, es lo que estaba hablando. Bueno, hoy como ustedes pueden ver, aquí está toda mi gente. Estoy haciendo uso de mi derecho, un derecho que se me había negado por las autoridades de SEBA, como es el señor alcalde Luis Antonio Martínez Medall y su esposa, las cuales ellos vendieron este terreno. Y es así que comienza el conflicto, ellos vendiendo el terreno, ellos vendiendo el terreno. Y en el 2000 ya tiene esto, yo lo compré en el 2000, ya tiene 14 años de andar en este problema para que se me sea restituido mi derecho, pero estoy alegre, estoy feliz porque ya hoy estoy haciendo uso de mi derecho, ya vamos a empezar a construir, una poder que vamos a construir en este terreno. Y así también a través de una resolución que me dio la comunidad indígena de SEBA, donde también se me restituye mi derecho, porque ellos revisaron, de toda la fecha revisaron y vieron que primero en tiempo, primero en derecho, y vieron todas las anomalías que había, todas las evidencias del alto grado de corrupción que se dio en estas ventas. ¿A través de quién? A través del alcalde. ¿Hasta dónde queda la legalidad de estos documentos, Melania? La pregunta estriba, porque actualmente hay dos directivas de la comunidad indígena de SEBA. ¿Cuál es la que tiene más peso? Bueno, le voy a decir en ese caso, a mí quien me restituyó mi derecho es el señor Víctor Manuel Chavarría de Ávila, que a través de un documento que le emite la Corte Suprema de Justicia, es el actual y el único que ahorita está autorizado para emitir cualquier resolución. La Corte Suprema de Justicia certifica que el señor Víctor Manuel Chavarría de Ávila es el presidente de la comunidad indígena. Entonces fue a través de él, a través de la ley, a través de un documento que yo le mandé para que él verificara. No solo le mandé uno, le mandé muchas cartas donde le dije, le pedí que revisara mi caso. Y él actuó de buena fe y me revisó exhaustivamente y así me sustituyó mi derecho a la propiedad. Ahora, con este documento que te da Víctor Chavarría, ¿son sujetas a un crédito financiero sin ningún problema? Claro, sí, porque como usted sabe, primero el récord de registro que tenemos, uno. Y segundo, que saben que yo soy la dueña del derecho de uso y gozo de esta propiedad. Por lo tanto, yo puedo hacer uso en cualquier momento, porque esos son los documentos que están emitiendo en Matagalpa el registro de la propiedad. Del mismo sistema financiero. Del mismo sistema financiero. Ahora, ¿cómo queda la situación de las personas que supuestamente habían comprado o pagado una fuerte cantidad de dinero para buscar la devolución de esa plata? Bueno, eso está ya, pienso yo, en sus manos, en las manos de los árabes con el alcalde. Pero si hasta el momento los árabes no lo han denunciado por estafa, no sé qué pueda suceder. Pero pienso yo que si yo hubiera sido en este momento, lo estuviera acusando por estafa. Ahora, después de haberte entregado esa reducción, Víctor no ha tenido ningún hostigamiento por parte de la gente misma que está en la comunidad indígena. Al principio, tuvo bastantes hostigamientos. ¿Por qué? Ellos no querían permitir de que Víctor revisara los libros donde se encontraba toda mi documentación. Ellos querían eliminarla. Y fue así que se fueron a meter varias veces a la comunidad indígena para destruir, pero sin embargo ya los libros no estaban en la comunidad indígena. Ellos quisieron, de un momento a otro, borrar toda evidencia para que Víctor no sacara toda la documentación, los libros, para que los revisaran y así restituirme mi derecho. ¿A partir de cuándo ya comenzás o en forma ya formal la construcción de tu bodega? Bueno, ya estamos comenzando desde hoy. Desde hoy, porque estamos haciendo la limpieza, ya estamos haciendo, ya vamos a hacer el relleno y bueno, vamos a la lucha, si Dios nos presta vida. Ya hoy, ya prácticamente estamos comenzando. Hoy comenzamos y Dios quiera que no haya ningún obstáculo ni nadie que nos pueda venir a molestar, si Dios quiere. Gracias, Amelalia. Gracias.